Hola a todos. Mirad, estas navidades os tengo que recomendar muchos libros, pero voy a empezar por tres. El primero que os quiero recomendar es uno que se llama Seasoner y Act Faster. Esto es ver muy bien en el mundo de los negocios de la empresa. Y es un libro que han escrito, en este caso, líderes empresariales y han recogido con el Instituto de Massachusetts, el MIT, quien ha publicado este libro, han recogido muchas mejores prácticas que lo que hacen es que los líderes sean más vigilantes y por lo tanto vean antes las oportunidades. Este fabuloso libro está escrito por George Day y Paul Shoemaker y os lo recomiendo de verdad. El segundo libro que os quiero recomendar es La ruta infinita. Esta es una novela histórica que la ha escrito José Calvo Poyato. Y esta novela lo que realmente explica es la épica historia de la circunnavegación, en este caso, La primera vuelta al mundo, de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Os recomiendo este fabuloso libro lleno de lecciones humanas y de aventura. Y el tercero que os quiero recomendar es Megatech. Megatech es un libro que está enseñando las nuevas tendencias de innovación hacia el año 2050, inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada y también supercomputación y nos puede hacer imaginar cómo puede ser el mundo en el año 2050. Así que, como siempre, no dejes de leer hoy lo que puedas leer porque realmente es conocimiento y es un regalo para todos. Así que, felices fiestas y a seguir leyendo. Un abrazo.